¿Qué haces sola acá? ¿Por qué? No sé, me preguntaba qué haría sola acá. No sé, el fin del mundo sola. Esperá un minuto, Paula. ¿Qué? No podés irte corriendo como el otro día, dejar de atender el teléfono. Es por un pago que tengo pendiente cobrar. Todavía no alcanzamos a juntar la plata que necesitábamos. ¿Y para qué es la plata? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Malena. ¿Malena? ¿Qué Malena? Malena. La que te molestó. ¿Qué tal? Nos estamos volviendo locos, no era esto lo que quería. Yo tampoco, pero vos insististe y acá estamos. No tendría por qué haber salido así. Pero salió así. Vos no sos de acá, ¿no? No. ¿Buenos Aires? Se nota. Vos sabés que yo la amo, pero no podemos cuidarla más. Todavía falta un poco más. Es la última, te lo prometo. Seguimos esperando el momento justo, no va a llegar nunca. Ya juntamos bastante plata. Es la única llanera de arrancar, ¿vamos? Te vamos a extrañar. La única llanera de arrancar, ¿verdad? Es 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 la única llanera de arrancar, ¿verdad? Gracias.